Señoras y señores, después de 90 minutos en empate se pone en marcha el alargue Si llega, puede ser peligroso Tiro libre por esa dura falta Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefiere reconvenirlo Solo una advertencia, se salvó de la expulsión Este tiro libre es una gran oportunidad Entero Mira acá, tenemos aquí entero Mucho Acá vamos a nuestro mejor jugador Está más lejos de lo que a él le gustaría Pero debe pensar bien si va a patear directo al arco O si le conviene armar otro tipo de jugador Gol ¡Gol! 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 ¡Re contra golazo! ¡Increíble gol, señoras y señores! Más que un gol Esto fue una obra de arte para verlo una y mil veces Ya lo conocemos a este hombre No lo para nadie ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante! Vean como elige el lugar y le pega además como los dioses Es el único que puede hacer este tipo de cosas Y pensar que estaba en el banco ¿Qué me cuentas? ¡Qué manera de entrar en el partido! Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja Y poder serenarse Eso pase que rompe la defensa Vuelve a jugarla hacia adentro ¡Retro al arco! ¡Gol! Luis Suárez Nos duro la alegría ¡Gol! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas y amigos!